Gracias. 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 Facebook act. The functions of arithmetic section is to perform arithmetic operation like addition, y ¿Puedo decir? 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 La otra cosa que uno Crep catarro data, que todas las 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que está haciendo? Seguida, ¿quién se ponen con esto es при teria fin? ¿Quién cont Pfizer? ¿Quién tl Tages del caso? Pod��es que posicionese, ¿quién tiene lo que viene? ¿Quién sobre el caso aparecerá desde el mismo elemento y multi futston. ¿Tienes entend� discomfort? ¿Quién lo que está utilizando? ¿Quién lo que tenga utilizada? ¿Qué es lo que se utiliza? 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 ¿Cuándo se desarrolló la primera operación? 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 y el de this command interpreter card command öyleye si ya cómo lo digamos que se dice prompt, colon, cell, command ya ni que si vamos a hablar this es muy interesante que command interpreter card qué say en lo que prompt, command, colon, cell o command ya más , su Trust me por cuenta All right, it's great La verdad, es lo que conmigo el video y mejor que nos ha enseñado y en cuanto a las cosas que nos han informado, Mine is the full form of FAT. What is the full form of FAT? FAT, what is the full name of FAT? IT View Table, File Allocation Table, Font IT View Table, Format Allocation Table ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Todoreek fue. File, Alprechen, investigación, tablas ¿cuál es la respuesta? 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 Gracias. Quою para el hacerlo. Está listo. Bueno, las cuantas o paredes a tasca. Ahora vamos a ver la bien. ¿No? ¿Quién se paga la búsqueda? ¿Qué es lo que se hace? no a basic input output system va bahs e okay i Gracias. ... ... ... ... Operating System. ... Ya, ... what is the mean of the voting in the operating system operating system can the voting commune kia ho ta hai batao bhai jaldi se what is the mean of the voting in the operating system operating system me voting ka kia matlab ho ta hai restarting computer install the program to scan to turn off kia ho ga jaldi batao hmm belkul sahihya antara booting ka matlab ho ta restarting computer charo yaniki first wall answer ho ga next when does page fault occur page fault kag hota hai the page is present in the memory the deadlock occurs the base does not present in the memory the buffering occurs kya ho ga humara the page fault kag hota hai the page is present in the memory the deadlock occurs the base does not present in the memory the buffering occurs kagot the 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 ¿Qué es lo que se dice? vamos a ver muy bien, la siguiente pregunta ¿Which key is used to go to the select beginning the line of Libre Office? ¿Quién se utiliza el key? ¿Cuál es el key? U立 plusuro. ¿Quién se le pregunta en el tercero? ¿Qué respuesta es? Alts plus whom. Eso es lo. ¿Alts más fruits? ¿Se usa la line para romper el libre ofice? ¿Cuándo se usaba el libre ofice? El libre ofice de la line para romper el libre ofice? Libre Office de la línea de la línea para que se utilice ¿Cone sort cut que se utiliza? Control plus M Control plus P Shift plus Enter ¿Cone control plus O? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Velkul sahih bahata Shift plus Enter ¿Qué es nuestro answer Shift plus Enter ¿Cone control? Which key is used to go to beginning of the line in the Libre Office writer yani ki which of the following keys used for elizon left no no which keys used to go to beginning of the line in the libre office writer kia hoga control plus home old plus home ya shift plus home kia hoga answer jaldi batao ¿Qué es lo que pasa con el cáncer? 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 ¿Clar? 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 ¿Cuál es el respuesta? ¿Cuál es la respuesta de 21? La respuesta de 21 es la primera, es la verdad. Vamos a ver. Muy bien. Next. Unumeric data analyze tools that allow us to create a computerized laser. Word processing package, spreadsheet package, graphics package, or mathematical package. ¿Qué es nuestra respuesta? Ya, ayú. Comenta, te pareció. Git, tengo algunas palabras, ¿qué es nuestra respuesta? ¿Vale? ¿Vale? Ahora voy a consultar a alguien que le voy a buscar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ Gracias. ¿ Gracias. 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 ¿ justify señoras? Sí, sí, sí. garoble se Z living en experiencing gil un paseo en Panذاque. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Which of the following is not a keyword in Python language? Pass, eval, assert or non-local? Look, what is pass? What is the keyword? Assert, non-local keyword. Eval is your function. Eval is the function. Eval is the function, then the correct answer will be B. The answer will be B. 12. Agnes. Advanced number remains the function, the correct answer will be P. 10. Both of the reflection of the expression that you have on people. The left is not być the meaning of origin and the right answer will function, getting you call it. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es el caso del número 35? ¿A ver si el caso del número 25? ¿El caso del número 25? el código en el código en el código de si se usa la lista de si se usa en las piernas pero no es así, si tienes que verlo en el tiempo, ¿qué tal habrá? así como cuando la pierde la 차cia, la mancha condeción checke de verlo y si la control va a ser correcta, si sería el control va a ser correcto, queda en el caso, el caso va a fall, 26 26 26 26 focus enleza, solo once que pueda decir que es correcto, 27 respuesta de la pregunta, ¿qué es lo que dice? y loop in python is used for what type of iteration in definitely discriminant definite ya inter mid indi manaik kya kya ngreji liki hoi ya brush number brush number 27 27 meka bata yeh python me python me basically dekha jaye to while loop ko definite times ke liye use kiya jata si lagau or kya indefinite kiya bhai kiya indefinite aap jo condition deenge go utni bar chalta hai indefinite to tab hooga jabki aap sahih se loop ka structure nahi karenge anna tha to python me loop joh aap chalata hai definite us ka kub terminate hooga yeh toh pehlese fix ho jata hai na ya si lagau bhai aap uttar dekha nahi dhimag lagaiye bhaiya when does the else statement written after the loop execute loop ke baad else kub lihtte hai when loop condition become false ye kub execute karega jab aapka jab aapka loop ki condition false ho jayegi tab aapka else statement yani dousra sahih hooga 29 tumbar ayye what will be the output of following python kub lihtra bata bhai for i in range dekho for i in range 0 2 minus 1 mujhe range dekhna hai nahi hai yaa dekhlo indentation nahi hai siedhe error za sheenai which of the following is valid in python ¿Cuál es el valor en Python? ¡Suscríbete al canal! 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 en cualquier lugar, en la clase, en la clase o en la otra función, donde también puedes definir esto. Entonces, este tipo de Python se está completando. Ahora, el último set de la última, ¿qué vamos a decir? IoT. Esto está llegando a ti, niños. IoT es la primera pregunta. Veja, está colocado. ¿Qué es lo que hace? y el 3-modus file solve a free answer si tu auf maya chal tu mada bahacarí de por blase 3-modus file ya modus ki priority ya da y Entonces, el 5 de la modula es de 3, ¿qué va a ser? 3. Y luego, ¿qué resulta de 3? 4 de la primera, ¿qué va a ser? 4 de 3, ¿qué va a ser? 7. ¿Cucho así? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar el IOT de la prueba. Después de 2 minutos, voy a volver. Espera un poco, niños. Gracias. 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 Vamos a empezar el IOT de la prueba. ¿Cuál es el IOT de la prueba? ¿Qué es el IOT de la prueba? ¿Cuántas��분es con siempre, ¿qué es lo que ha? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son sus posibles? ¿Tú muy poco rato? ¿Cuáles son la prueba? El IOT de la prueba. El último lugar de las mascotas, la segunda opción es la primera opción. Cuando sal 올 Getty Veren Entonces viene laîtrisión de este campo Cuando salto el ritmo They are used by sensors to have analog input. They are used by sensors to have digital input. no usan los acutators. ¿Qué es la pregunta número 4? ¿Están utilizando los acutadores para tener un analógico? ¿Están utilizando los acutadores para tener un analógico? ¿Qué es la respuesta? ¿Están utilizando los acutadores para tener un analógico? ¿A diesen vez del directing al de pwm criminals? ¿Cuál es el principal respecto? El principal chapter de meeting la claseään Value que sería elribucito de art flagsio. ¿Cuál es el clima? Sigamos en la segunda, tercera o fuckin. Elitivo de 아이�idad fue repetir la palabra. ¿Cuál será la pregunta número 5? en la primera opción. La primera opción es la primera opción. La sexta pregunta es la primera opción. La sexta pregunta es la segunda opción. Metod save the received arguments in three attributes. Enic, enic, enic o enic o enic o enic o enic o enic. Correcto enic o enic o enic o enic. Enic, enic o 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 en La correct answer es el número 7 es la forma de presentar la pregunta número 7, es la palabra de public key和 suscríbete con la palabra de public key. Especifies la función que va a ser llamada cuando una mensaje de nuevo recibido de la canal. ¿Cuál función es la función cuando una mensaje de nuevo recibe? es ¿Qué es el sensor que produce el continuo? 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 ¿Qué es el sensor que produce elνο? y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What type of selector is used in case... is used in case... in case... okay... the first one... the first one... the last selector... the last selector... the last selector... element selector... element selector... okay... no... 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 which CORPAR? selector... select... the... which CORPAR? select... select... select any select any Tag, which is an ID attribute? ID attribute ID attribute A 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 muy bien ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo O משqué y si ko si es y si como yo 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 sí o yo 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 lo que becomes una vez la y ah 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 Ahora vamos a ver el nuevo topic. El nombre es javascript. 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 es es y y y y y con ¡Suscríbete al canal! 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 me la just after namos no haga el ari 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 bach dos raqa mina conformation box es rapco mila para dar la voz Здесь tres siga. Ok. Ahora si hablaremos por alertar, más que much 我們 las warning messages normales en cualquier programa, si tenemos que hacer un mensaje de displeo, podemos usar el alert box. Y si hay que hacer algo en el programa, podemos usar el confirmation box. Ok, entonces vamos a hacer un pregunta sobre el tema. En el J.E.S.E., debemos saber. Es un pregunta muy importante. y en este caso, Y todos los temas de descanso en las preguntas. No, 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 no. Todos los temas de descanso en compulsión. No, no. Todos los temas de descanso en la pregunta. Todos los preguntas en el punto de descanso en el punto de descanso. Cada vez en la confianza milanos de descanso. Si tú, si estás en la vida, entonces, si estás en el punto de descanso, entonces, tú estás en la granza. Entonces, no, 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 no. y 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